Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí de regreso conmigo. También yo estoy súper feliz de después de estos días de vacaciones, merecido también descanso en familia, compartiendo, comiendo muchísimo, disfrutando de esta preciosa Navidad. Ya estoy aquí de vuelta con ustedes y también en este video estarán viendo las ideas que he estado haciendo para redecorar mi sala después de quitar el arbolito que hacemos entonces con nuestra sala. Bueno, eso y mucho más lo verán en este video. Antes yo tenía por costumbre dejar el arbolito incluso hasta después de los Reyes Magos y hasta la vieja Belé, pero hace un tiempo cambié porque siento que cuando tengo la casa despejada, como más relajada para iniciar un nuevo año, se me hace como que me da una buena vibra para empezar, para pensar, para redecorar. Es como un recet, tanto personal como en mi decoración. Y también aprovecho ahora porque estamos todos en casa y así tengo la ayuda necesaria y no lo hago yo sola. Bueno, lista. El plan para hoy es desmontar el arbolito y guardar todas las decoraciones navideñas de mi sala, del comedor y de la cocina, que son las partes donde tengo más. Y aprovechando que antes de ayer se fue la última visita y ayer me la pasé descansando. Ustedes saben cómo es después de una revolución familiar. Y yo entonces saqué este día para guardar mi decoración. Lo que voy a hacer primero es el arbolito porque es la caja más grande que va en la parte de atrás del ático. Así pueden entrar poco a poco las otras cajas de las decoraciones navideñas. Y miren que esta Navidad me encontré mucho más fácil este proceso porque al venir organizando desde hace algunos años, siento como que cada año mejoro en este proceso de organizar. Entonces, bueno, manos a la obra. Con un poquito de tristeza, pero con mucha emoción de sentir la casa ya lista para este 2022. Mientras voy guardando los adornos, también voy tirando o sacando todo aquello que no necesito o que esté roto o en mal estado. Esto lo hago para asegurarme de guardar solamente aquellas cosas que voy a seguir utilizando. Las que tengo dudas, mejor las saco para donación o reciclarlas. Otra idea también es, si tu arbolito es natural, considera ponerlo en el frente de tu casa en agua por otras semanas más. Se verá precioso tomar desde afuera. También todo lo que es velitas, pinitos, guirnaldas neutrales, se pueden seguir utilizando. ¡Ay, esto! ¿Y esta tarjeta que dice mami? ¡Eh! ¡Caris! ¡Aaah! ¿Ahora por qué la encontré? ¿Por qué no me dijiste? ¡Ay! ¡Oh! ¿Puedo grabar la nota de tu casa? ¿Ah, tú grabar? ¡Oh! ¡Sí! Gracias por ver el video Terminé con el arbolito así quedaron las esferas colocadas por intentando por colores y guardé algunas de las cajas de las últimas que compré para ahí mismo volverlas a guardar y tengo aquí ya todas estas listas para ir al ático entonces en un ratito con la ayuda de mi esposo y de mi hijo vamos a poner este señor arbolito hasta la siguiente navidad de vuelta en el ático Las más grandes las puse aquí separadas porque estas junto con otros adornos grandes los voy a poner todos juntos en otra caja plástica con su etiqueta como debe de ser ¡Suscríbete al canal! 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 cortinita de luces y cada año la guardo envuelta de esta manera, enroscando cada una y atándola con una gomita. Nunca se me enreda y es una de mis mejores compras en los últimos tiempos. Otro cambio sin gasto es la reubicación de los muebles. Ahora que no está el arbolito, nos deja más espacio y cambiar los muebles de un sitio a otro acaba con una monotonía y empezamos un nuevo año con nuevas ideas. La chimenea de mi sala la quiero mantener interesante y alegre. En estos días con poco color afuera, se me ocurre darle vida con esta idea. Utilizando foam como base para las ramitas, esta idea es crear una preciosa combinación de diferentes ramas y flores secas. La mayoría las conseguí gratis en el bosque y como ya están secas no necesitan ningún mantenimiento. Y hoy justamente di mi último viaje al bosque. Tengo un parque cerca de casa donde encuentro muchísimas de estas vejris y otras ramitas. La idea es crear un reloj rústico pero con un look cálido y alegre con las vejris rojas. Y también se pueden incluir ramitas de eucalipto o piñitas, conos de árboles. Esto es algo así como bien libre. Es como lo que te salga en el momento. Solamente que estoy procurando de que tenga mucho volumen en los lados y dejando un poco despejado el centro donde está el espejo. También le estoy colocando ramitas de pinos que me quedaron de mi decoración de navidad y ahora también la podemos conseguir en mega rebajas con un 50 y un 70 de su precio antes de navidad. O sea que vamos a aprovechar también esa facilidad. ¡Gracias! 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 Y eso siempre da esa delicadeza de la elegancia a la decoración. Otra manera muy creativa y económica para decorar después de navidad es utilizando muchos elementos orgánicos naturales que podemos encontrar. A mí siempre me encanta esa onda orgánica y la naturaleza en bosques gratis. Entonces en días pasados vi esta foto que me dejó enganchada porque esa es la vibra que quiero para mi casa en estos días fríos del invierno. Esta idea va en especial para aquellas que como yo vivimos en lugares con invierno. Entonces yo pienso que debemos enfocarnos ya sea en la chimenea o en una ventana o en una mesa consola o en la mesa de televisión. En cualquier como punto focal que tú tengas en tu sala y darle ese toque extra, ese toque mágico, creativo. Y miren que bello ha quedado. Es un ajero que dice ¡Wow! Mezclé ramas naturales con artificiales, otras del bosque gratis, otras que también yo tenía hasta desde el otoño guardadas y estas de mi patio. Hace una perfecta combinación entre calidez, invierno, pero también un precioso punto focal a falta del arbolito. Esto era lo que estaba procurando para mi sala, que en vez de sentir la falta del arbolito, ahora la atención se centra en esta preciosa creación en la chimenea. Que la podemos disfrutar desde todos los ángulos de la casa. Fíjense que también cambié la posición de los muebles, ahora centralizamos mejor el mueble con la chimenea, jugando así una decoración más simétrica y nunca o no me acuerdo haber tenido las sillas en esta manera, pero me gusta muchísimo. Y también pasé a la ventana la banca que antes tenía en mi habitación, porque ahí tengo la otra más pequeña que quedó súper bonita y perfecta en este pequeño espacio de la habitación. Entonces, como ven, hay aquí algunos cambios, pero todos han sido pensados y también colocados de la manera donde se sienta un balance entre la decoración neutra que quiero, pero también ese toque orgánico y también acogedor que nunca me falta ni ahora ni en ninguna época del año. Algunos de mis regalos de Navidad fueron gift cards, ya saben de qué tiendas, ¿verdad? Entonces, las he convertido en estos accesorios que me faltaban en esta esquina de la sala para agregar textura y también guardar muchas de mis mantas. Traer más cojines a los muebles y a las sillas o también el cambio de cortina y agregar más plantas también a la decoración y también la iluminación. Fíjense que ahora tengo otra lamparita que me ha quitado. La puse de vuelta en la ventana porque en las tardes, noches, siento que se ve tan bonita, acogedora. Y con esta super guau decoración, con la chimenea, no necesito nada más. Solamente algunas veces, un día más que otro, cuando utilicen la chimenea, coloco estos tronquitos decorativos en el frente. Y es todo bien. ¡Gracias! 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 Entonces, con estas ideas y maneras para decorar, no me pasa lo que antes que me sentía triste, después que guardaba todo lo de Navidad, ahora siento como que tengo esta como inspiración y este deseo de seguir creando cosas hermosas para mi hogar, pero también para seguirlas inspirando a todas ustedes en este nuevecito año 2022. Ustedes saben que hay que empezar con buen pie. Yo empecé con mucho trabajo. Lo van a ver en los siguientes videos. Estoy tan emocionada con muchas bendiciones. Solamente le pido salud y que ustedes estén conmigo para seguir creciendo juntas en este canal. Ustedes saben que desde todas les deseo feliz, muy venturoso, bendecido, familiar, saludable año 2022. Estén conmigo, no me dejen, para seguir trabajando junto a ustedes, creando lugares más hermosos para nuestros hogares, donde podamos estar a gusto cada vez más. Yo les agradezco muchísimo todo el apoyo en este año 2021. Y también les auguro que el 2022 será mucho mejor siempre, con buena vibra, con mucho positivismo y enfocadas en nuestras metas. Así que ya saben que siempre estoy con ustedes a través de mi cuenta de Instagram, Karo MMChic. Y aquí también en los comentarios que tengan un feliz inicio de año. Bye, bye 2021. Yo también les digo bye, bye. Y recuerden que regreso en unos cuantos días con un video super mega extra especial que tienen que ver esta remodelación. Yo no he parado señores, aún así en Navidad se acaba el tiempo para terminar este proyecto. Estoy tan feliz de cómo ha quedado. Así es que esperen este video solamente en unos cuantos días. Y si me has seguido viendo todo este 2021 sin suscribirte, ¿qué esperas para hacerlo? No te perderías ni este video que viene ni los demás porque en el 2022 voy a continuar con otros proyectos para mi casa y para otras casas que no me dio tiempo. Así es que ya están en agenda. Ya están en agenda. Así que espero que te suscribas y estén todas al pendiente de los siguientes videos. Les quiero muchísimo. Muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente año, aunque ya es en unos cuantos días. Hasta entonces. Les quiero muchísimo. Chao, chao. Bye. Bendiciones para cada uno de sus hogares. Bye, bye.